Partida falsa, compadre, que vamos, ya estamos retornando la batería, doy garra. Partida falsa, compadre, que vamos, ya estamos retornando la batería. Partida falsa, compadre, que vamos, ya estamos retornando la batería. Partida falsa, compadre, que vamos, ya estamos retornando la batería. Partida falsa, compadre, que vamos, ya estamos retornando la batería. ¡Gracias! 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 Yo soy Lucía, tirando bombas, no me importa, ¡que vemos bombas con Chihuahua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!